¡Oh! ¡Qué otro amor que me hiciera sentir! ¡Qué hiciera cumplir! ¿Quién será lo que me hiciera? ¿Qué será? 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 ¿Quién será lo que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será lo que me den su amor? ¿Quién será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién será lo que me den su amor? ¿Quién será? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!